Siempre miramos la batalla de Boyacá como la independencia absoluta, pero en realidad la independencia absoluta es producto de la batalla de San Juan en Cartagena de India en 1821, cuando se expulsan definitivamente las tropas realistas de este territorio. Y San Andrés y Providencia se suman. Simplemente uno no podría hablar de un proceso independentista. Es decir, si le sacas a la población negra el proceso independentista, simplemente no se da de la forma en que se dio o hubiera carecido de un sector importante, muy importante de la población. Uno no puede entender la independencia de Colombia sin entender la revolución haitiana y sin entender toda la dinámica que genera la revolución haitiana en todo el Caribe. La consolidación de un proyecto político en América dependió de Haití, porque cuando Bolívar se va derrotado de este territorio, termina recalando en Jamaica y en Haití. Y es en Haití donde forma un ejército y una expedición para hacer la independencia de estos territorios. La gente cree que la independencia la hicieron solo los criollos o la población afrodescendiente indígena de estos territorios, pero muchos de esos soldados eran mercenarios que venían tanto de Europa como de algunas zonas del Caribe. Y muchos soldados haitianos participando en esos ejércitos. El discurso patriota, el discurso de unificación del Estado-Nación, tendemos a negar que esos ejércitos en realidad no eran ejércitos necesariamente construidos con la población de un lugar, sino que eran ejércitos formados por gente de muchas condiciones que venían de muchos territorios. Y es muy paradójico porque a pesar de eso, cuando se construye la República de Colombia, el reconocimiento de Haití es bastante tardío, porque se aprovechan del Estado haitiano y luego les cuesta reconocer al Estado haitiano políticamente. Como si Haití tuviese una deuda histórica con el resto del mundo por haberse atrevido a realizar una revolución negra, una revolución liderada por gente negra, hecha por gente negra y para gente negra. En la independencia se mantiene en el anonimato. En cuanto a nombres específicos sabemos de su participación, porque hay batallas y eventos decisivos en los que fueron fundamentales. Uno podría nombrar a dos figuras centrales, por ejemplo, Pedro Romero, que se sabe que era lo que se decía en ese momento un mulato, libre, con un cierto cargo mediano dentro del sistema colonial y con una capacidad de liderazgo muy fuerte dentro de los lanceros de Getsemaní, la conformación del grupo de lanceros de Getsemaní. Y una figura fundamental en todo el Caribe y en toda la nación, como José Padilla, que va a ser nacido en Riohacha, también militar, también participó como un militar naval con el Imperio Español. Incluso estuvieron en la batalla de Trafalgar, fue apresado en Trafalgar por los ingleses, luego lo dejaron libre, se vino y cuando llega a la independencia se vincula a los ejércitos patriotas. Se mueve desde Riohacha hacia Cartagena y en Cartagena hace una vida militar muy importante. Está en el 11 de noviembre cuando se declara la independencia absoluta. Luego defiende la ciudad en el sitio de Pablo Murillo en 1815 y logra escaparse hacia Los Cayos en Haití, donde recalaron muchos de los patriotas, dentro de eso mucha población negra también, que de hecho Pedro Romero intentó escaparse y naufragó llegando a Los Cayos y murió. Pero Padilla sí lo logró y en Los Cayos se encuentra con Simón Bolívar y es que comienzan esa expedición que luego va a desarrollar la famosa campaña Mirable y todo este proceso político. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!